Miami se ha convertido en el centro de operaciones dentro de la industria del deporte. Desde los equipos de las ligas más importantes de Estados Unidos, hasta televisoras y federaciones, todos han encontrado en la ciudad del estado de Florida un lugar donde establecerse y crecer dentro del sport business. El clima, idioma y la infraestructura en comunicación que brinda su aeropuerto internacional han hecho de Miami un punto atractivo para todas las empresas de la industria. ¡Suscríbete al canal!